La interpretación de las cantigas de Alfonso X por parte de la Coral Dis Cantus daban paso a la inauguración de la quinta jornada de Derecho y Teología de la UCAM, apertura del evento presidido por José Luis Mendoza, presidente de la institución docente, que destacaba la importancia de este encuentro y de la obra del Rey Sabio. Después de 750 años nos sentimos comprometidos con este legado, como mismo ha dicho su excelencia en la homilía, y convencidos de su absoluta e imprescindible vigencia. En su discurso también aludía Mendoza a la misión de la UCAM, más allá de la labor docente e investigadora. No solamente ser universidad, sino hacer una labor pastoral, misionera, evangelizadora y de acción social, ayudando a los más necesitados, estando cerca de ellos, yendo a las casas a ayudar a los ancianos y a los enfermos, como hacéis muchos de los universitarios que estáis aquí. Fruto de ese compromiso con la acción social, recordaba el presidente de la Universidad Católica, son también los proyectos confiados por el Papa Francisco. De la misión en países pobres, el Juan Pablo II de Madrid, etcétera, etcétera. Es muy importante, la familia, núcleo fundamental de la sociedad, muy importante. Y decía el Papa Francisco, que la sociedad se enriquece con el diálogo entre ciencia y fe, que abre nuevos horizontes al pensamiento. Los progresos científicos han de ser iluminados con la luz de la fe, para que respeten la centralidad de la persona humana. En este aspecto, centraba Monseñor Bernadito Cleo Pasauza, su valoración de la UCAM, en un año de celebración, por su vigésimo quinto aniversario. Pienso que han sido 25 años de gran crecimiento, no solamente de número de alumnos, sino también la calidad de la educación que se imparte aquí, en esta universidad. Lo que, por supuesto, como sacerdote, como representante del Santo Padre, yo que me gusta mucho destacar, es un gran compromiso para la evangelización, para la formación integral de los estudiantes, de todos los estudiantes, no solamente los católicos. Palabras del nuncio apostólico de su santidad en España y Andorra, que también hacía mención, en el marco del encuentro que se inauguraba, al importante papel que el rey Alfonso X tuvo en su época. Tuvo una gran contribución, sobre todo, en la legislación, en el derecho, sobre todo lo que Tóquete lo hizo, lo hizo con la inspiración de su fe católica, de su gran devoción mariana. Este será, pues, el reto de estas jornadas, una perspectiva interdisciplinar entre la fe y la ciencia jurídica. A lo largo de este curso académico, se alentará a nuestros alumnos a conocer la historia de nuestra tierra con los lugares vinculados a la figura de Alfonso X el Sabio. Un personaje clave en una época de gran esplendor en todos los ámbitos. Esto es un mandato. Haced esto en memoria mía.